El amparo es una instancia que históricamente ha sido el último reducto al que recurren las y los ciudadanos de las causas que se oponen al poder cuando éste vulnera sus derechos humanos. Es esa herramienta y conquista esencial de liberales y revolucionarios y que hoy, qué curioso, ¿no? De la manera más reaccionaria y conservadora, la autodenominada 4T la quiere desaparecer de un plumazo y se llenan la boca hablando de derechos y hoy quieren desaparecer uno fundamental, pero no van a poder hacerlo porque nuevamente les van a corregir la plana en la Corte, porque otra vez están atentando en contra de la Constitución, porque el amparo es una pieza fundamental en la estructura de nuestro sistema jurídico moderno. Ustedes lo único que quieren es darle más poder al poder y más y más poder al Ejecutivo. Cuando la democracia se trata de equilibrios y de contrapesos, cuando la República funciona por la división de poderes y cuando un cargo legislativo y los subrayo se trata de defender los intereses de las y de los ciudadanos. Y en estos términos, ¿cómo pueden apoyar ustedes esta iniciativa que desprotege precisamente a las y los ciudadanos y les quita su capacidad de defenderse ante los abusos del poder y del gobierno? No, diputadas y diputados del oficialismo, escuchen bien, derecho conquistado, derecho no quitado y no hay vuelta atrás. Pero además deberíamos preguntarnos, ¿por qué ahora? ¿Por qué a unos meses de irse les dan las prisas por quitar el amparo, por robarse las afores de los adultos mayores, por imponer la ley de amnistía? ¿Por qué las prisas? Porque saben que van a perder las elecciones y que no van a tener mayoría simple en la Cámara de Diputados y con ello se les va a acabar la posibilidad de cumplirle sus caprichos al inquilino de Palacio Nacional. A ese inquilino que, digámoslo con todas sus letras, manda esta iniciativa en venganza por el freno que les ha puesto el Poder Judicial a través precisamente de los amparos y particularmente la ley Bartlett y el ecocidio del Tren Maya. Y entonces, en su lógica, el enemigo de él es la figura del amparo, el enemigo que para él hay que exterminar, acomode el lugar sin importarle los derechos humanos. Por eso, subo a esta tribuna amparada ante nuestra Carta Magna, amparada ante el sentido común para exhortarles que ejerzan ese privilegio de decidir por ustedes mismos y que voten a favor de esta reserva, que tiene la finalidad de seguir permitiendo que el órgano jurisdiccional de amparo pueda conceder excepcionalmente una suspensión. Y esto quiere decir que no se elimine por completo el derecho del ciudadano a ser protegido por la justicia federal ante un acto de autoridad que precisamente vulnere sus derechos humanos. Diputadas y diputados, no a la cancelación del amparo como recurso ante los abusos y excesos del gobierno y que Dios, y si es posible la ley, nos ampare de líderes de gobiernos e iniciativas que dan la espalda a las conquistas de los derechos humanos, esos derechos por los que alguna vez lucharon y que ahora, a la sombra del poder absoluto, los han sepultado. No dejemos en desamparo a la justicia, que ella sí está obligada a ser ciega. Nosotras y nosotros no. Es cuanto.